Desperté en la oscura habitación Buscando ese calor que solo tú me das Y otra vez recobrando la razón Me dice el corazón que ya no volverás Y comienza un día más No soy nada si no estás En la fría oscuridad de mi jaula de cristal No, no puedo estar sin ti Y atrapado en esta red Cada día moriré No, no puedo estar sin ti Ya lo ves de la injusta división Te llevas tú el amor Yo la soledad Yo seré El eterno soñador Que quiere oír tu voz Dime dónde estás Y termina un día más Y la noche es mi rival En la fría oscuridad De mi jaula de cristal No, no puedo estar sin ti Y atrapado en esta red Todavía moriré No, no puedo estar sin ti Tú me olvidarás Y seguiré viviendo En este infierno Oh, 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 oh De la fría oscuridad, de mi jaula de cristal No, no puedo estar sin ti Y atrapado en esta red, todavía moriré No, no puedo estar sin ti No, no puedo estar sin ti No, no puedo estar sin ti No, no puedo estar sin ti